...sorpresa o quizás será el mismo 12 de agosto, siga en sintonía de Globovisión para descubrirlo. Ahora hacemos un alto en la fuente de espectáculos, Stenif Olivares comparte con ustedes información nacional. Gracias Bea, sí, yo espero verme a mis 51 años como se ve Maite. Vamos a cambiar de tema, son las 7.38 minutos de la mañana, vamos a iniciar conversación a esta hora con Eduardo Linares, él es secretario agrario nacional del Partido Comunista de Venezuela. Bueno, resultados de lo que fue esta marcha, que fue nominada como Marcha Campesina Admirable, y cuáles son sus expectativas, pero antes quería consultar su opinión sobre lo ocurrido el sábado, la denuncia de atentado en contra del presidente de la República, Nicolás Maduro, que ya tiene seis detenidos, según el ministro Reverón. Bienvenido. Muchas gracias, bueno, nosotros en primera instancia, el Partido Comunista de Venezuela, la Dirección Nacional, hemos condenado este hecho. En nuestras redes hemos puesto nuestra opinión sobre la situación que ocurrió el día sábado, creemos que allí hay una situación de complicidad internacional en este hecho, y por supuesto, como lo dijo el presidente Nicolás Maduro Moro, ahí fue un atentado contra su vida, y nosotros hoy en la rueda de prensa que dará el Partido Comunista de Venezuela, la Dirección Nacional, daremos nuestra opinión sobre la situación de este atentado que ocurrió el día sábado. ¿Cree que es necesario revisar el sistema de seguridad y también la formación de la Fuerza Armada, viendo cómo los funcionarios salieron corriendo, además, luego de la explosión? ¿Eso no es digno de revisión? Es una situación que deben revisar los órganos de inteligencia que le dan seguridad al presidente de la República. Nosotros sobre eso preferimos no opinar sobre la seguridad del presidente, sino que a los organismos competentes le corresponde esa responsabilidad. Bien, señor Linares, hubo pronunciamientos durante el encuentro con el presidente, la marcha finalmente fue recibida en el Palacio de Miraflores, y habían algunos dirigentes, sobre todo del Estado portuguesa, que hicieron énfasis en la necesidad de revisión de mafias, que lamentablemente están azotando a los productores, a los pequeños y mediados productores, y sobre todo a los pequeños, que ustedes los denominan además como conuqueros. ¿Cuál es la expectativa que hay de que esto se pueda resolver a corto plazo? Bueno, desde hace mucho tiempo, no solamente las organizaciones sociales, los campesinos, han denunciado la presencia de mafias, tanto de terratenientes y de la burguesía terrateniente, sino también mafias en instituciones del gobierno. Y fue muy clara la exposición de los campesinos ante el presidente de la República cuando denunciaban las mafias, principalmente en el Instituto Nacional de Tierra, en Agropatria, principalmente en la distribución de semillas y fertilizantes, y también mafias en el tráfico de gasolina, principalmente campesinos en la zona fronteriza, productores, no solamente campesinos, pequeños, medianos y grandes productores, sufren por la presencia de estas distorsiones en el sistema productivo, que son las mafias. ¿Cómo operan esas mafias? ¿Qué hacen? ¿Les cobran vacunas? ¿Acaparan la mercancía? ¿Cómo es en la práctica? Hay todo tipo de tipología en esta perversión, que podemos decir, de mafias en la frontera. Son mafias que distribuyen, que hay personas inclusive del gobierno vinculadas a las mafias de la gasolina, de combustibles, lubricantes, combustibles en la frontera, mafias que han sido denunciadas, inclusive hay muchos detenidos por los casos de Agropatria, que bachaquean los productos que llegan a las agrotiendas y que, por supuesto, son encarecidos o vendidos en precios exorbitantes a los productores, a los que pueden alcanzar a comprar estos productos. Y, por supuesto, nosotros hemos denunciado durante muchos años la presencia de estas mafias en el sistema productivo y los campesinos lo hicieron ante el presidente de la República con el fin de que se corrijan estas distorsiones, estas perversiones que ocurren en el sistema. ¿Esas denuncias que usted dice que se hicieron hace muchos años, se hicieron a qué escala? Se hicieron. ¿Gobernaciones, alcaldías? No, se hicieron a todas las escalas, inclusive en reuniones con los diferentes ministros, el Partido Comunista de Venezuela. ¿Y por qué no se escucharon esas denuncias? ¿O no se le ha puesto coto todavía? No se le ha puesto coto. Y nosotros seguimos, en las últimas ruedas de prensa del Partido Comunista de Venezuela, nosotros hemos hecho énfasis, hemos hecho un llamado al presidente de la República, hemos hecho un llamado a los ministros de forma tal que se corrijan esta situación a tal punto que la marcha campesina no solamente pidió que se revisara el problema de la mafia, sino que se reestructurara y se revisara el Ministerio de Agricultura y Tierra. O sea, todo tiene que ver con, inclusive, la situación que hoy viven las instituciones del Ministerio, adscritas del Ministerio de Agricultura y Tierra. ¿Van a establecer quizás alguna comisión para hacerle seguimiento a esto y para que no quede solamente en una reunión que se hizo en cadena nacional y que no dé resultado? Se determinaron y se organizaron ya las comisiones que van a trabajar sobre los puntos que se le presentaron al presidente de la República. Ya una vez finalizada la marcha y finalizada la reunión o el encuentro con el presidente, comenzaron a operar ya las comisiones. Una primera comisión que se está trabajando es con el TCJ y con la Fiscalía Nacional, con el fin de revisar, con el Ministerio Público, con el fin de revisar los casos de hostigamiento, amedrentamiento y sicariato. ¿Se tienen cifras de cuántos campesinos han sido asesinados? El sicariato, más de 300 dirigentes campesinos han sido asesinados durante estos 18 años. Una vez que se promulgó la ley de tierra comenzó la contradicción y el conflicto entre quienes la poseían y quienes la reclamaban. Y por supuesto el Estado venezolano haciendo uso de la ley de tierras y desarrollo agrario como para atender las necesidades de los campesinos y atender las demandas de los campesinos, atender las denuncias de los campesinos, comenzó un proceso de rescate de tierra por denuncia o por ociosidad, por improductividad. Y eso generó una remetida de los terratenientes contra los campesinos con el uso de campo volante, sicarios y asesinos que llevan una cifra de más de 300 campesinos asesinados. Lo lamentable de esto es que hasta el momento no hay un actor intelectual o material preso por la muerte de los campesinos. Y se han hecho diferentes comisiones con diferentes fiscales que han pasado por la Fiscalía Nacional y hasta el momento no se le ha dado respuesta a las familias que reclaman justicia. ¿Dónde cree usted, señor Linares, que está esa falla? ¿Por qué no se escucha ese clamor si se supone que estamos hablando con un gobierno que dice que le importa la clase trabajadora, se dice un gobierno obrerista, pero por qué no se escucha este tema que es de la entraña del pueblo, como se dice? Por supuesto. Las víctimas, inclusive se han hecho fundaciones de las víctimas, de las familias víctimas del sicariato, han hecho fundaciones a tal punto que en el periodo pasado, en la Comisión de Política Interior, fue presentado un anteproyecto, un proyecto de ley contra el sicariato en el medio rural. Se llevó a la primera discusión, las familias lo elevaron a la vicepresidencia de la República, la vicepresidenta de la República, que en ese momento era canciller, se le presentó también a Dersi Rodríguez, al presidente de la República se le entregaron también la familia del sicariato, víctima del sicariato, y nosotros hoy, y los campesinos en la marcha, estamos impulsando la corriente clasista campesina Nicomés Abreu, que es el brazo que articula con los movimientos campesinos del Partido Comunista. Nosotros estamos impulsando y vamos a impulsar en los próximos días una serie de actividades para llevar a feliz término, que se le dé justicia a los campesinos asesinados, que se le dé respuesta a las familias de las víctimas del sicariato, y por supuesto que se promulgue o que se le dé ejecútese a la ley para darle respuesta a estos casos. Y por supuesto nosotros exhortamos, exigimos a la Fiscalía Nacional respuesta ante esta situación de que siga aumentando, porque hace unos días fueron asesinados dos campesinos en el municipio de Arismendi, del estado Barina, y hace unos días en plena marcha fueron asesinados vilmente tres.